y volver a pedir la solidaridad del pueblo poasense que se portó de maravilla en la primera etapa. Volvemos de nuevo a estar en contacto con la gente de plomaferesis de la ciudad de Córdoba y ofrecemos de nuevo la posibilidad de donantes de plasma, esta vez con una modelidad distinta por las cuestiones que tienen que ver lo ignorante al momento donde estamos. Desde el Ministerio de Salud, la gente de plomaferesis, nos pide a nosotros que hagamos un relevamiento de los posibles donantes de plasma. Para ello nos piden un cuestionario, que completemos un cuestionario con los donantes. Primero que tienen que tener 20 días de la alta clínica. Estas personas que quieran donar plasma, mujeres que hayan tenido embarazo no lo pueden hacer, con hipertensión, con diabetes, con tatuajes, cirugías, en fin. Una serie de requisitos que eso nos encargamos nosotros para aliviar, ya tener un número exacto de posibles donantes. En aquel momento, en la primera etapa, fue gente del COE, que se comunicó con los vecinos que habíamos dado de alta con resultados positivos de COVID, pero en aquel momento eran 120 personas. Hoy ya con 20 días de alta tenemos casi 450 personas. Entonces esto va a ser un poco más complejo si lo hacíamos mediante la primer modalidad. Entonces decidimos generar un padrón de formulario que está en la página de la Municipalidad de Justiñar o Pose, donde quien haya sido positivo, tenga más de 20 días de alta, y ese dado positivo a través de un hisopado, sueldo de un hisopado, podrán completar ese formulario. Si logra completar el formulario, que los requisitos que van pidiendo los pueden ir aceptando, ya son un posible donante de plasma. Entonces nosotros con ese número ya podemos ponernos en contacto con la gente de Córdoba para hacer la extracción como hicimos el 2 de noviembre pasado. Por eso nos animamos a hacer una nueva etapa, porque fue la verdad que con una voluntad impresionante del pueblo, la voluntad también de viajar a Córdoba, gestionarlo, hay gente que con buena predisposición también pusieron sus vehículos para agilizar el trámite, pero la verdad que tuvieron muy buena repercusión con esto. De forma virtual, es personal, en la página de Justino No Pose hay un link que dice Dona Plasma, inscribite para Dona Plasma, allí llenan el formulario, los que puedan, si la pregunta no la pueden responder, o si tiene diabetes, por ejemplo, le agradece y no puede continuar, y si el que continúa, en breve lo estaremos llamando desde el COE para informarle cómo continuó. Gracias.